El camino despacito que las prisas no son muy buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chávales juegan Él también quiso serrilla pero le pilló la guerra Soldadito marinero, ¿conociste a una sirena? ¿Pensas que mi fe te quiero si me la cara te va a llenar? Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta ¿Qué te quiero si me la cara te va a llenar? Él quería cruzar los mares sin mirar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Y a los ojos verdes un negocio entre las piernas Me usa pasta, me dice mi productor El efecto de enciende es la llave rock and roll Gente, no te eres rico, tú solo has de cantar bien Si no te pegan mis tiros a la puerta de un hotel No te pegan mis tiros a la puerta de un hotel No te pegan mis tiros a la puerta de un hotel No te pegan mis tiros a la puerta de un hotel No eres el hogar que él es para hacerte una detrás Con la isla del Caribe, he tenido que mirar Trabajar de camarero, lejos, lejos de plomar Me invade de la morena, del dolor de briota Cuando suena la minera, el canto empieza a brotar La brotar, la pequeña guerra calega Cuando el cielo de suena mi grisa La pequeña guerra calega No es la perestorme, no es la perestima Le secuen los niños y sus amadas De la lluvia de esta muerte Dios echó a descansar, a descansar Deja a zonas de ortiguella, los javaquianos. La linda de Andrés, que ha sido de tanto, es la linda perna, nunca ha robado el plato. La linda de Andrés, que ha sido de tanto, no trabaja para hacer el rato. No parezca mi discoteca, no se mueren los años. La fuerza queda la vida, y no se borra de ti. No te vas, para la perdida. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Il mongeulp, no te vas, no te vas, no tevas, no te vas. No te vas, no te vas, no te vas. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. No te vas, para la perdida. No te vas, come un día, me moon. Más o más, me ha sido para siempre 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 No se repasen, no se lo camisa Es un cabero hecho para meter Mexicano de literatura ¿Cuánto más me ha descrito para ser dos, dos, dos? ¿Cuánto más me ha descrito conmigo? ¿Cuánto más me ha descrito para ser dos, dos, dos? ¿Cuánto más me ha descrito conmigo? ¿Cuánto más me ha descrito para ser dos, dos? ¿Cuánto más me ha descrito para ser dos, dos, dos? ¡Como más me ha descrito para ser dos, dos, dos!